Ahí donde están, aplástense bien, pónganse cómodos porque los vengo a descomodar. Ustedes saben que mi deber es consolar a los que no están cómodos y descomodar a los que están cómodos. Porque aquí viene la palabra de Dios a traernos consolación cuando no nos sentimos cómodos. Y a desconsolar a los que se sienten bien cómodos, bien cementados. La palabra de Dios es Jesucristo nuestro Señor que viene a traernos paz. Pero ¿dónde? Adentro de nosotros. ¿Y dónde está ese Dios que quiere traerte paz? ¿Dónde está ese Dios? ¿Aquí? ¿En el templo? Sí. Pero también está ahí en tu casa. Dios está donde quiera. Como los niños una vez en el catecismo les estaba diciendo yo que Dios está con ustedes donde quiera que estén. Y un niño me dice, Padre, ¿y también está conmigo en el baño? Sí, hasta cuando estás zurrando Dios está contigo, donde quiera. Hay que reconocer que en todos los momentos de nuestras vidas está Dios con nosotros. Nunca nos abandona. No sean como esa señora Juanita. Y Juanita, ella se fue a hablar con un sacerdote. Y el sacerdote la está preguntando a Juanita. Le dice, ay, Juanita, ¿y pa' qué vienes tú con esas maletotas? ¿No? ¿Pa' qué vienes aquí con esas maletotas, Juanita? Y ella dice, ay, es que estoy buscando a Dios. Y le dice el padre, ¿y pa' qué con las maletotas? Y dice ella, es que voy a Tijuana. ¿Y por qué vas a Tijuana, Juanita? Juanita, ¿y por qué vas a Tijuana? Es que le pregunté a otro padre y me dijo que Dios está en Tijuana. Por eso voy a Tijuana. Hasta a mí me da risa. Pero es así, ¿no? Es así, es precisamente. Es precisamente así. Que nosotros toda la vida estamos andando buscando a Dios. Mientras que Dios está, ¿dónde? Está adentro de nosotros. No afuera, sino adentro. Dios es la Santísima Trinidad, nosotros creemos. Ahí donde están. Persímense ahorita. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Y todo el mundo dice, amén. ¿No? La Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros, dice la Biblia, somos el templo del Espíritu Santo. ¿Quieres experimentar una sanación en tu vida? Tienes que redescubrir al Dios que está en ti. Y ese Dios es el que te quiere sanar adentro de ti. La palabra salvación. Cristo murió para salvarnos. La palabra salvación viene de latín. De la palabra sanus. Y saben que es de donde nosotros, bueno, más bien los mexicanos o los latinos agarran la palabra salud, ¿no? Porque ustedes dicen salud cuando levantan la corona. Pues ahorita más bien no creo que estén levantando coronas, ¿no? Más bien modelos. Pero la palabra salvación viene de la misma palabra. De donde sacamos nosotros la palabra salud. Porque Dios no solamente está interesado en la salud de nosotros cuando nos moramos. Sino Dios está interesado a que viva sano ahora. Ahora. ¿No? Ahora. Dios quiere la sanación para nosotros y la salvación. ¿Y cómo vamos nosotros a tener la sanación? Reconociendo que Dios quiere que vivamos en el cielo. De eso se trata la salvación. Pero el cielo no es algo que yo solamente espero cuando me muera. El cielo, la definición del cielo según el catecismo de la iglesia católica es la presencia de Dios. Dios quiere que vivas en su presencia ahorita. Y esa experiencia y esa experiencia y esa experiencia de vivir con Dios ahorita solamente la puedes tener cuando te sanas del interior. Y eso solamente puede pasar con la paz. Eso es la sanación y la salvación. Vivir en la presencia de Dios. Ahora y cuando me salgo de aquí. Ahora. El infierno. A donde te quiere tener el demonio. De eso te quiero liberar yo hoy. Con el poder de Cristo. Liberarte. El infierno. La definición del infierno es la ausencia de Dios. Donde no hay Dios, hay infierno. Y ustedes no se tienen que morir para vivir en el infierno. Cuando vives en pecado. Cuando vives juzgando. Cuando vives con odio. O con remordimientos. Cuando vives todo el tiempo en depresión, en ansiedad, con temores. Cuando vives abusando. Cuando vives trabajando 12, 14 horas. Cuando vives siendo abusado. Cuando te sientes que no vales. Cuando te sientes inútil o gordo o feo. Todo eso trae el infierno. Tú no tienes que morirse para vivir en el infierno. Tú lo estás viviendo ahorita. ¿Cuántas personas ahorita? ¿No? Se encuentran en un infierno total. Ya que no saben qué hacer. Porque antes estaban acostumbrados a un tipo de vida. De salir. Siempre cuando querían. De tener dinero todo el tiempo. De estar fuera de la casa. De tener ciertas libertades. Y ahora todo eso así. Pero la paz verdadera. Porque yo ahorita. Aunque estoy pasando por lo que estoy pasando. Por lo mismo que ustedes. Y por más. Porque yo estoy solo. Yo vivo solo. Ustedes muchos por lo menos. Tienen sus familiares. De los cuales también reniegan. Pero tengo paz. Y eso me hace vivir. En la salvación. Que Cristo me ha traído. Puedo estar yo caminando. En medio de cualquier tiniebla. Pero mientras sé con quien camino. Eso me trae la paz. ¿De qué nos habla Pablo en la primera lectura? A los filipenses. No filipinos. ¿Ok? ¿De qué nos habló? Pablo dijo. No importa. ¿Cuál sea la situación en la vida? He aprendido. Él dijo. He aprendido. Ahí está. Ahí está la clave. He aprendido. Porque nosotros somos discípulos de Cristo. Eso quiere decir que Él es nuestro maestro. He aprendido. Dice Pablo. A estar contento. A vivir alegre. No, no importa por lo que estoy pasando. No importa la situación. Dice Pablo. Aprendí a estar contento. En medio de las luchas. De esta vida. Como una lucha del coronavirus. Luchas que están más allá. De su control. Para resolver. Por su propia cuenta. Nosotros no podemos resolver esto. No. Es fuera de nuestro control. Como muchas situaciones en nuestras vidas. Como cuando te dicen que tienes cáncer. O pierdes tu trabajo. Como ahorita muchos. O cuando sale que tu hijo resulta un drogadicto. No. Cuando pasan situaciones que son fuera de tu control. De todos modos. Un cristiano. Verdadero. Sanado. Por el Señor. Jesús está llamado. A estar contento. Nuestro problema. Es que nos gusta tener el control. Como lo que Dios nos está enseñando ahorita. Tú no tienes control de tu vida. Chulo. Te dice Dios. Tú no más piensas que tú estás en control. Eso. Lo que piensan todos los políticos y poderosos. Que tienen tanto control. El único que tiene control es Dios. Y nadie ni nada más. Solo Dios. Y la satisfacción con mi vida. Porque Dios nos llama a estar satisfechos. La satisfacción significa que no me preocupo por lo que tengo o lo que no tengo. Porque busco en Jesús para satisfacer todas las necesidades. Todas mis necesidades. Y las circunstancias externas. Como el coronavirus. O una enfermedad. O lo que pasa. Nosotros hemos pasado aquí en este condado por apagones. Por fuegos. La gente perdió su casa. Lo que no puedo controlar. No me desanima. Porque de eso no viene mi paz. Mi paz viene de Dios. Y mi satisfacción solo la busco en él. Pablo es de una familia acomodada. Él era un hombre bien estudiado. Además de eso era un ciudadano romano. El 70% de todos. 70. 7-0. 7-0. ¿Ok? 7-0. De la población de ese tiempo. Eran esclavos. En el imperio romano. Entonces se imaginan. La vida de privilegio. Que llevaba Pablo. Era bien privilegiado. La mayoría eran esclavos. Pero él no. Por eso a él no lo crucificaron. Como a Pedro. Porque era un soldado romano. Por eso nomás lo decoyaron. Con una espada. A Pablo. Y este Pablo se encuentra en la cárcel. Cuando está escribiendo la carta a los filipinos. No, perdón. A los filipenses. Cuando está. Ya me tengo los filipinos metidos en mi cabeza ahorita. No. Cuando está escribiendo la carta a los filipenses. Está en una prisión. Encarcelado. ¿Se imaginan ustedes? De venir de esa vida. Metido en la cárcel. No te sientas así ahorita. No. Que veniste de una vida de privilegio. De tener dinero. De tener trabajo. De tener control. De tus hijos yendo a la escuela. Y ahorita en la casa. Eso pasa muchas veces en la vida. Sales de una vida de privilegio. Quizás se termina. Y te encuentras encarcelado. O en la prisión. Yo he conocido muchísimos presos. Que no más metidos allá. Por injusticias. Algo que no esperaban les pasó. Les levantaron falsos. Eso pasa en esta vida. ¿Y qué? Dice Pablo. En medio de todo eso. Dice él. No tengo derecho a nada de esto. Eso es lo que Dios le está tratando de enseñar también. Tú no tienes derecho a los privilegios de esta vida. Todo es un regalo de Dios. Hasta tu vida es un regalo de Dios. No tienes derecho a nada. Cada respiración es un regalo de Dios. Pronto se te puede apagar todo. Y Dios es quien tiene control de todo. Hasta de nuestras libertades. Los derechos que hemos dado. Como salir para afuera de la casa. Ustedes todos ahorita metidos bien adentro. Eso de salirte para afuera. Como has sido acostumbrado. O tener un trabajo. O reunirte con quien sea. Hacer una pachanga. Cuando quieras. Ahorita no puedes, ¿verdad? ¿No? De irte al cine o a la tienda. ¿A dónde quieres? ¿Qué querías ir? ¿Andar en la calle? Callejera o callejero. ¿Oh? Sus derechos pueden ser eliminados. Pero no la satisfacción. Yo no tengo ahorita derechos como ustedes. Muchos. No podemos hacer las cosas. Se nos han quitado muchos privilegios. Pero estoy satisfecho. Vivo satisfecho. Sonriendo. Alegre. En gozo. Contentarse, dice Pablo. No significa ser feliz. La vida de nosotros no se trata de ser feliz. ¿Ustedes creen que cuando viene tu hijo y te dice que está usando drogas, que eso te va a hacer feliz? ¿O cuando tu marido te dice que te está poniendo cuernos y bien grandes, que eso te va a hacer feliz? ¿O cuando tu marido te dice que te va a dejar, que eso te hace feliz? ¿Qué les pasa? No todo el tiempo vamos a estar felices en esta vida. Hay momentos de felicidad y hay momentos para llorar. Pero a lo que estamos llamados es todo el tiempo estar satisfechos y conformarnos con lo que hay en la vida. Si no podemos controlar como este coronavirus, lo que significa es que no esperabas esto, como muchos dicen. Y no querías esto, y no creías que alguna vez estarías en este camino. ¿Quién pensaba de ustedes que hubiéramos estado en este camino ahorita? Nadie esperaba. Nadie esperaba esto. El Señor también dice, Él no esperaba lo que nosotros le hicimos, como Pablo no esperaba su cárcel. Pero, está contento, dice Él. Y además de eso, no solamente dice que está contento, sino dice, yo me regocijo. Siempre porque Dios me ha llevado antes por muchas tribulaciones, ya he pasado por tantos problemas. Ahí está la clave de por qué podemos estar nosotros satisfechos. ¿Por qué podemos vivir sanos? ¿Y por qué podemos tener paz? ¿Cómo vas a tener paz? Ahí viene una lección que puede cambiar tu vida. ¿Por qué dice Pablo que él puede estar contento? Porque ya ha pasado por muchas tribulaciones. Ya ha pasado por muchos problemas. Y Dios lo ha llevado antes y lo va a llevar por lo que está pasando ahorita. Dios lo ha llevado por muchos problemas y lo ha sacado adelante Dios y ha salido adelante Él. Y por eso Él sabe que el prognóstico, el pronóstico de su futuro viene a través del pasado. Ahora ustedes piensen, han tenido problemas antes y Dios te ha sacado, ¿no? Y si Dios te ha sacado antes, en eso tienes que vivir, en el pronóstico a través del pasado. Que todo va a estar bien. Dios te sacó de muchas cosas antes y te sacará ahorita también. También puedo pensar de lo que ya ha sucedido en mi propia vida para hacer un pronóstico. Porque estas experiencias me han enseñado que Dios me dará fuerzas y puedo superar esto que estoy tropezando ahora. Ahora, no me preocuparé porque tengo memoria de lo que ya ha sucedido. Y estas memorias me dicen ahora cuál es mi pronóstico. Y mi pronóstico es la victoria. No, Dios me ha sacado de tanto y me va a sacar adelante también. Y es por eso que no voy a tener una fiesta de lástima como muchos están teniendo. Ay, pobre, yo estoy sufriendo como vienen muchas, ¿no?, conmigo. Ay, Padre, yo sufro. Yo tengo tantos problemas. Ay, yo ya no sé qué hacer. Estoy sufriendo yo. Mi vida está llena de problemas. Chabela, todos tienen problemas, Chabela. Todos. ¿Y qué? Todos sufren en esta vida. Pero hay que ver el pasado para saber el futuro. Y no preocuparse. Esa palabra, no tengas miedo. Esa frase viene trescientas sesenta y cinco veces en la Biblia. Trescientas sesenta y cinco. Tres, seis, cinco. Tres, seis, cinco veces, ¿ok? ¿Crees que Dios te tiene un mensaje? ¿Por qué no me debo de preocupar? Porque veo lo que pasó yo. De todo lo que yo he pasado. Y eso que estoy atravesando ahorita no es nada, ¿no? Mi problema es grande. Pero mi Dios es mucho más grande que cualquier problema. No se trata de ser falso, ¿no? Yo no estoy pretendiendo y de fingir. No vamos a decir que nos gusta esta situación en la que nos encontramos. Hay que enfrentar los sentimientos. Si quieres chiar, chía. ¿No? No vamos a ser como las personas a veces cuando alguien muere y dicen, ¡Ay, no llores, no llores, sea fuerte! ¿Cómo que no llores? Soy un ser humano. No soy hecho de palo. Enfrenta tus sentimientos y dile, ¡No me gusta! ¡Me asusta! ¡No me gusta! Pero no voy a dejar que me asuste. ¿Ah? Aunque no me gusta. Pero no me asusta. Porque yo sé quién me sacó antes y quién me va a sacar ahorita. No estoy satisfecho con lo que estoy pasando. Pero no estoy preocupado con lo que estoy pasando. Porque esto en lo que estoy no es mi destino. Ah, es solo una parada. ¿No? La parada. ¿Conocen eso? No es tu última parada, como dice una señora que canta. ¿No? Se me olvidó su nombre de esa señora que tiene la canción de la última parada. ¿Cómo se llama? Creo que es la Paquita, ¿no? ¡Oh, Paquita! ¿No conoces a Paquita? No la del barrio, sino hay que conocer la de Cristo. ¿Ok? ¡Esa no es la última parada! Aunque te dice cualquiera Paquita. Yo muchas veces me pregunto, porque estaba yo bachando a la... La esta, la... ¿Cómo se llama este canal? Telemundo, creo. Telemundo, ¿no? ¿Verdad? Yo, ustedes saben que yo vengo de Polonia y mi paisano, el Papa Juan Pablo II, los mexicanos siempre le gritaban, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Y yo pensé siempre que cuando estaba aprendiendo el español que le gritaban, Juan Pablo II, te quiere Telemundo. Pero bueno, ahí estaba yo viendo a la tele y veo que en los conciertos de esta Paquita, todo el mundo bien alocado, ¿no? ¡Paquita! 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 ¡Te amo! Y yo vengo el domingo y saludo a mi gente bella y les digo, buenas tardes, mi gente bella. Los amo tanto, chulos y todos. Buenas tardes. Y sin ganas, ¿no? Como, buenas tardes. Con esa cara de pedo, ¿no? Pero sí. ¡Quítense esa amargura! Dios viene a alegrarnos. ¿Por qué pueden ser alegres ustedes en un concierto de alguien que los trate mal? ¿Qué son? ¿Masoquistas? ¿Les gusta el dolor? ¡No! Hay que ser honestos. No nos gusta. Esta no es la última parada. Ustedes todos viven así porque andan escuchando a tales Paquitas, o no sé, a Piolines, o no sé cuáles más, el Piolín por la mañana, ¿no? Yo me despierto con el Señor Jesús, pero ustedes muchos se despiertan con Piolín y tienen su vida Piolín, ¿no? Hay que vivir con Cristo y escuchar su palabra, que nos llena de paz y de aliento. No las palabras del mundo, por eso no tienen paz por andar escuchando, no, lo mundano. No me gusta estar enfermo, no quiero estar en bancarrota, pero no me preocupa estar en bancarrota porque he salido yo antes y voy a salir de esto también. No me gusta estar enfermo, pero he estado enfermo antes o no, y salí adelante. Y si caigo en enfermedad ahora, también voy a salir de eso. Esa es la actitud. Ah, lo que el demonio quiere es afectar tu cerebro. Y eso te va a enfermar. Ahorita dicen que las líneas de teléfono donde la gente está buscando ayuda para salir de ser pensativos en suicidio están rellenas. Todo el mundo ahorita deprimido. Estamos teniendo tantos suicidios. La drogadicción está subiéndose por los techos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a estar satisfechos con lo que tenemos. Y no vivimos con Dios, sino vivimos en el mundo. No me gusta estar deprimido, pero no voy a estar preocupado por estar deprimido porque estaba deprimido antes y Dios me sacó y me va a sacar adelante también. Me ha sanado antes y me va a sanar ahora. Esa es la sanación verdadera. Ustedes están buscando muchas veces respuestas fáciles. Así, ¿no? Así. Por eso van con curanderos o con santeros. Todos lo quieren así, ¿no? En el microondas. Ah, que me pasen el huevo o el ramo o no sé. Ah, que me limpien. Todo lo quiero así. El único que limpia es el Señor Jesús. No me gusta estar soltero, dices tú. Pero has estado soltero antes y conociste a la vieja, aquella que te dejó, ¿ah? ¿Y qué? ¿No puedes conocer a la otra? ¿Ah? ¿Dónde está la actitud? Se trata de la satisfacción en medio de las dificultades. Se trata de centrar su vida en Cristo, no en Paquita. No seas Paquita del barrio, sino sea Paquita de Cristo. Vamos a dejar de desfigurar la espiritualidad cristiana en un ejercicio egoísta de tratar siempre de ser más, obtener más y ganar más. No, todo se centra en mí muchas veces. No, 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 no. No se centra en ti. Se centra en Cristo. Dice, dice la Biblia, dice Pablo, no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y si Él vive en mí, yo tengo paz. Ya eres más. Miren ustedes, cuando tú, cuando tú vives satisfecho con lo que tienes, vives diciendo que ya, ya soy lo máximo. ¡Ya! Ya tengo todo porque tengo a Cristo. ¡Ya! Solo te falta reconocerlo y dejar de decir esto tanto a tus hijos, sino decirles lo máximo que son. ¿Cuántos de ustedes todo el tiempo diciéndoles a sus hijos, hijo, tienes que ser, no, mejor en esto, mejor en esto. Mi hijo, en esto tienes que ser mejor. ¡Ya eres lo máximo! ¡Cuánta depresión en los hijos! ¡Ya eres lo máximo! ¿Serás un doctor o no? ¡Siempre vas a ser mi hijo! Y para Dios también nosotros somos sus hijos. ¡Ya somos lo máximo! Él los ama tal y como somos. ¡No que te va a amar más o menos! ¡Ya te ama tal y como eres! Y tienes que reconocerlo. Déjenme contarles una historia que me llegue hasta los huesos a mí. ¿Ok? Que me ha enseñado mucho a mí. Después, recién que me ordenaron sacerdote, yo pesaba más de 300 libras. Estaba yo gordísimo en ese tiempo. ¿Ok? De veras. Pueden ver fotos en el Face y todo. Y en ese tiempo yo pesaba tanto. Llegué a mi primera parroquia. Y, ¡ay! Ustedes saben, las personas muchas veces no tienen pelo en la lengua. ¿Ok? Dicen lo que les da la gana, sin pensar. ¿No? Como muchas personas me estaban diciendo cuando yo tenía el sobrepeso. ¿No sabes que tienes que perder de peso? Como ustedes le dicen a sus esposas o a sus hijos. No que tienen que perder de peso. ¿Qué? ¿Son tarrugos? ¿No tienen espejo? ¿No creen que saben? ¿Qué saben? Es lo menos que uno que tiene sobrepeso quiere escuchar. Y esas dos señoras llegaron conmigo. Ya era yo recién ordenado, ¿no? Con un sobrepeso enorme. Y me dicen, ¡Padre! Dice la gente. ¿No? Tengan cuidado cuando alguien te dice. Dice la gente. Me dijeron. ¡Padre! Dice la gente. Obviamente eran esas viejas que decían eso. ¿No? ¿No? Lengua largas. ¿No? ¿Ah? Dice la gente. Lo bonito que es y lo bueno que es tener a un padre joven y gordo. ¡Oh, Dios mío! Dios de mi vida. Eso era lo peor que me pudiesen haber dicho esas señoras. Les voy a decir. Señoras. Ajá. Eso era lo peor. Entonces yo, ese día, me fui a mi cuarto. Todo deprimido, obviamente, pensando. ¡Ay, no! Mira cómo me veo. ¡Ay, no! Tanto como muchos de ustedes. Nadie me quiere. ¡Todos me odian! Me jodan como un gusanito, dicen ustedes. ¿No? ¡Ay! Y ahí. Me puse la tele, salió Caso Cerrado. Eso es lo que ustedes ven, yo sé, ¿verdad? Si usted quiere presentar su caso en Caso Cerrado, comuníquese con nosotros en el número que aparece en la pantalla o escríbanos en CasoCerrado.com. ¡Ay, cómo sabes, padre! He escuchado. Pero bueno, ahí estoy yo, guachando la tele. Y, obviamente, agarré una de esas cubetotas del galón del ice cream, ¿no? Y ahí estoy trague y trague y trague, como que no se me iba a salir todo, ¿no? Con la cubeta del ice cream. ¡Y ¡zas! Suena el teléfono. Y es el hospital. Y me dicen que si podía yo venir al hospital a ungir a una mujer de 16 años que se llamaba Ashley. ¡Ashley tenía 16 años! ¡16 años! Y se estaba alistando para su onceava cirugía. ¡Once! Número once la cirugía a la que se alistaba Ashley. Y voy yo al hospital para ungirla. Y ella me mira con sus ojos tapada con una sábana en la cama del hospital porque no podía ella mover sus manos ni sus pies. ¡Nada podía mover ella! Porque Ashley estaba paralizada debajo del cuello. No podía mover ni las manos ni los pies. No podía mover nada ella. Y me mira con los ojos y dice, Padre, dice ella, Padre, por favor pídale a Dios que no me muera, dice ella. Pídale a Dios que no me muera porque a mí me gusta mi vida, dice ella. A mí me gusta mi vida. Yo no me quiero morir, dijo ella. A mí me gusta la vida. Pídele a Dios que no me muera, dice ella. No, yo no quiero morirme porque yo quiero seguir viviendo con mi familia, con mis papás, con mis hermanos. Pídale a Dios que no me muera en esta cirugía. Ese día, en ese hospital, Dios me dio un guajoltazo y fuerte, fuerte. Porque yo renegando de unas lonjas, ¿cuánto daría Ashley para tener un cuerpazo que tengo yo? Aunque lo enjudo era, me di cuenta en ese momento, ¿cuánto daría ella? Ella está satisfecha en su interior. Y yo, y así vivimos muchos de nosotros. Tú renegando de tus hijos, del trabajo que tienes, ¿cuántos les encantaría tener los hijos? Y no pueden, no hay dolor más grande que no poder tener hijos. Y tú, o un marido que tienes, dale gracias a Dios. Que tienes un marido, aunque le huele mal la boca, pero es tuyo. ¡Bésalo! ¡Bésalo! ¡Con ganas! Porque tienes uno. Y tú renegando de la esposa que tiene lonjas. Agárrala hoy de la lonja y dile, chula, que bien que te tengo, porque ¿a cuántos les gustaría? Ustedes renegando de sus trabajos. Y ahorita que no pueden trabajar, ¿ah? Pero antes, ¡ay! Es que tengo que limpiar las tazas. No, no, no. O trabajo en la diarga. No, no, no. O en la construcción. No, 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 no. ¿No? Hay que aprender a estar satisfecho. Con lo que hay. Oye, antes estaban bien contentos en sus ranchos con una tortilla, ¿no? Uh, así, un poquito de sal, un poquito de chile. Y ahorita vienen a la casa y la esposa cocinó, ¿no? Y cocinó pollo. ¿Y tú qué le dices? ¡Otra vez, pollo, vieja! ¡Ya me van a salir las alas! ¿No? Y las plumas. ¿Ah? ¿Se te olvidó, ah? ¿Ah? ¿Ah? Porque no estás satisfecho con lo que tienes. Y tienes que estar satisfecho en esta vida. Esa es la clave de la paz. Eso es lo que nos llama Dios. Debido a que Cristo me da fuerzas. Estaré contento. Dice Pablo. Si gano o pierdo. Si paso o no paso. Si termino la carrera o no. Yo. Y eso es lo que le enseño a mis hijos. Eso es lo que ustedes le tienen que enseñar a sus hijos. Que no importa qué pasará o cómo serán. Siempre los van a amar tal y como son. Y que Dios los ama tal y como son. Porque hay más en la vida que ganar y perder. Lograr y fracasar. Esa es la fuerza que nos ofrece Cristo. Esa es la fuerza que nos ofrece Cristo. El poder de desenredarnos de cómo el mundo mide nuestra dignidad. El mundo te mide la dignidad con si te ves como un palo. ¿No? Miren nomás la tele en español. Ustedes están apegados. ¿No? Ven el doce corazones o otras. O ven charritín. ¿Saben cuántas cirugías plásticas ha tenido esa mujer? O otros. Y ustedes comparándose con los palos que salen en la tele. Casi encuerrados. Desnudos. Ese es el mundo. ¿Quieren ser como actores? Los de Hollywood. ¿Sabes cuántos de ellos se drogan diario? ¿Ah? Nomás ve las historias. Y eso es lo que quieren ustedes. ¿Esa paz quieren ustedes? ¿La que da el mundo? Al infierno con esa paz. Mundana. Yo quiero la paz interior. Porque Dios donde vive. Juanita descubrió. ¿No? ¿Y tú? ¿Que dónde está Dios? Adentro de mí. Yo puedo estar pasando por fuego. Por cualquier cosa. Me pueden estar quemando. Pero yo puedo estar satisfecho. Por Cristo quien vive en mí. Y quien me da la paz. Esa es la fuerza. Que nos ofrece Cristo. El poder desenredarnos. Enredarnos de cómo el mundo mide nuestra dignidad. La fortaleza que ofrece Cristo. Es el valor de vernos a nosotros mismos. No por lo que hacemos. Sino por lo profundamente que somos amados. No por lo que hago. Mi trabajo no me da. No. Mi valor. O mi dinero. Mi valor viene del amor de Dios. Lo profundo que Él me ama. Esa es la sanación. Y así votas al demonio acusador de tu vida. Así te liberas. Para ver nuestro valor. No en términos de éxito. Sino en términos de cuánto nos ama Dios. Ahorita viene la unción con el óleo de los enfermos. Entonces espiritualmente los voy a ungir a ustedes. Hoy. Con el óleo. Para que les entre la sanación a todos. En un momento voy a estar pidiendo. Y al final sacaré al Santísimo. Para que les entre esa sanación a ustedes. La vida no se trata de competir. Y nuestros hermanos y hermanas ya no van a ser competencia para nosotros. O los oponentes. O mis enemigos. En la carrera. Por las necesidades de la vida. No. Reconocer nuestra amabilidad. Es de lo que se trata la vida. Cuánto me ama Dios. Miren la cruz. Ahí tienen la cruz en sus casas. ¿No? Agárrenla ahorita. Miren la cruz. Y cuando centramos nuestra identidad en cuánto estamos amados. Y no en nuestros éxitos o fracasos. Entonces tenemos la oportunidad. Como dice Pablo. De saber lo que significa ser fortalecidos por Cristo. No para que encontremos logros. Sino para que podamos encontrar satisfacción. ¿Están agarrando ustedes la onda ahorita? Para estar satisfechos. Fortalecidos. 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 Fortalecidos por Cristo. ¿Saben ustedes cómo sé yo que cada uno de ustedes es amado por Cristo? Porque yo los amo. Siento ese amor tan grande por cada uno de ustedes que me están viendo ahorita. No, no hay coincidencias en esta vida. Este tiempo viene de Dios. Todo viene de Dios. Y más si tú me estás viendo ahorita. Y te sientes que nadie te ama. Pues yo te quiero decir que yo te amo. Y si yo te digo eso. Es Cristo a través de mis labios. El Dios que está ahí contigo. Ahí donde te encuentras. Ahí está Dios. Y Él te ama. Y eso basta. En esta vida. ¿Qué más ocupas? ¿Qué más quieres? Porque cuando conocemos el amor de Dios. Y sentimos en lo profundo. Cuánto nos ama a nosotros y a todos. Nos vamos a dar cuenta que la satisfacción no se encuentra cuando tenemos suficiente o cuando ganamos. Sino la satisfacción se encuentra ¿dónde? ¡En Él! ¡En Cristo! ¡En Dios! ¿Y dónde está Dios? Adentro de ti. ¿Y qué puedo estar satisfecho yo? ¿Teniendo las cosas o no teniendo las cosas? ¿Te está agarrando la onda? Eso es lo que dice Pablo en la Biblia. No es a la palabra de Dios. ¿Puedo estar satisfecho con trabajo o sin trabajo? ¿Feliz? No. No se trata de ser feliz. ¡Satisfecho! ¿Enfermo o no enfermo? Estoy satisfecho. En medio de la calma y en medio de gran tormenta. En medio de la abundancia y en la pobreza. Con Él lo tengo todo. Dice Pablo. Lean esa lectura de nuevo. Se la puse ahí para que la leyeran antes de misa. Pero como estaban tan ocupados ustedes haciendo nada. ¿No? No la leyeron antes. Más ocupados viendo cochinadas. Que en la palabra de Dios. Viendo noticias. Deja esas malditas noticias ya. Porque hasta siento que ahorita estoy agarrando yo la coronavirus. No más de ver las noticias. ¿Qué les pasa? Ustedes son de Dios. La paz es la clave de la alegría. Padre, ¿cómo puedes estar tú alegre? Porque yo tengo Cristo. Y mi paz es la clave de ser alegre. ¿Ah? Y eso es lo que les quiero transmitir a ustedes. Pero no quieren muchos. No sean tan tercos. Agarren la onda. ¿Cuánto tiempo tengo que estar yo predicando? Para que agarren por fin. Ya voy terminando. ¿Ok? No se preocupen. ¿No? Eso de lo que les espera puede esperar. Esta es una celebración que estamos teniendo. Pablo dice. Que presentemos todas nuestras peticiones a Dios con una acción de gracias. Dando gracias. Esa es la clave. En todo. Le presento mis oraciones a Dios. Mis peticiones. Mis peticiones. Dando gracias. Gracias Señor por este momento. Del coronavirus. De esta interrupción. Gracias. Le has dicho gracias. Cuando estás pidiendo. O solo renegando. ¿Ah? Tienes que agradecer a Dios por esta situación. ¿Qué les pasa? Si le damos gracias a Dios por lo bueno. Le tenemos que dar gracias a Dios por lo malo en esta vida. Dice la Biblia. Porque no hay nada malo en esta vida. Solo tu percepción. Solo como ves la cosa. Todo en esta vida pasa. Con la mano de Dios. Presente sus peticiones. Dice Pablo. A Dios con alabanza. Y acción de gracias. Y luego. ¿Ah? ¿Cómo va? Y luego la paz de Dios. Dice. Y luego la paz de Dios. ¿Cómo te va a llegar la paz de Dios? Cuando estás agradecido. En este momento. ¿Quieres la sanación? Dale gracias a Dios por tu problema. En este momento. ¿Ah? ¿Ahí dónde estás? Dile Señor. Y no todos sus problemas. Dale gracias a Dios por el problema. Si Dios permitió a su hijo. Pasar por una cruz. Y era buena la cruz para él. También la tuya es buena. ¿No? Solo tienen que estar satisfechos. Ahorita. Que yo estoy mandando los paquetes a la gente. Habían. Unas personas que me están mandando mensajes. Y dicen. ¡Padre! El sirio que me mandaste. Está chiquito. Y yo la quiero grande. Padre. ¿Me puedes mandar el sirio grande? Porque yo lo quiero grande. En vez de estar satisfecho. ¿Qué te pasa? Solo mando dos palmas. Y yo quería más. En vez de estar agradecidos. No he escuchado. No he escuchado de personas que dicen. Gracias Padre. Por hacer el esfuerzo. De fregarte. En hacer paquetes. Y mandarlos. A nosotros. Por preocuparse. Por preocuparse. No. Pero. No, no, no. Es que la quiero grande. Todos lo quieren grande. ¿No? Pero hay que estar satisfechos con lo chiquito. No es el tamaño del sirio. Que importa. Sino lo que significa. Lo que hace el sirio. No es el tamaño. Así son. Todos lo quieren grande. En esta vida. Así es. Por eso terminamos como terminamos. Muchas veces. Bien chonchos. ¿Ah? Porque el Big Mac lo quieren Big Mac. ¿No? Extra Large. ¿No? O el Big Whopper. ¿No? Del Burger King. ¿Verdad? ¿No? En el In-N-Out Burger hasta te ponen así las hamburguesas. Y te ponen las papitas. ¿No? El Super Size. Y luego tú sales Super Size también. Porque lo quieren. La Coca-Cola te dan. ¿Verdad? No. Grande. Ay, yo sé que están diciendo. Padre. No, yo. Pero yo no tomo la Coca-Cola. No. No, no es Coca-Cola. La Coca-Cola. Yo no tomo eso. Y yo tomo la Light. ¿No? Yo tomo la Light. Pero así de grande. ¿No? ¿Han escuchado de agua ustedes? Pura basura le dan a sus hijos. Muchas veces que yo voy a unas casas y puras sodas de dos litros. Dios de mi vida. Y los hijos con diabetes. ¿Qué les pasa? ¿Qué les? Dios de. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ya lo puedo. Ayúdame. Dios de. Dios de. Es posible tener paz en medio de todo lo que estamos pasando nosotros. La Biblia dice que Dios que transciende todo entendimiento protegerá sus corazones y sus mentes. Cuando estás agradecido por lo que tienes. No andar renegando. Nosotros tuvimos un retiro una vez. Y era de donación solamente. No porque a mí no me gusta hacer retiros ni nada de las cosas cobrando. ¿No? Siempre todo regalado. ¿Ok? Bueno, casi regalado. Porque las personas les pedimos donaciones, como siempre. ¿Verdad? Pero es algo voluntario. ¿No? Pero bueno. Hay. Hicimos sándwiches de jamón y les damos los sándwiches de jamón para lonchear. Y la señora, una, viene conmigo, me la abre el jamón y dice, no tiene mayonesita. No tiene mayonesita. Estás en el retiro. Recibiste el sándwich. En vez de estar agradecida, no tiene mayonesita. ¿Qué quieres que te invente mayonesa? ¿Qué les pasa? ¿Qué hubo? ¿Qué ondas? La Biblia no dice que Dios responderá a todas. No. Que Dios nos responderá con unas respuestas que nosotros estamos anhelando. La Biblia no dice eso. Ustedes, cuando hacen sus peticiones, quieren que Dios les responda como ustedes quieren. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios, al escuchar nuestras peticiones, nos va a dar paz. 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 Déjenme explicar esto. Es posible que le pides que no tengas cáncer esta noche. Pero el punto no es estar libre de cáncer. Sino estar lleno de paz. Yo puedo tener cáncer. Dios sabe lo que necesitas antes que se lo pides. Y Él es nuestro Padre amoroso. ¿No crees que te dará todo? Él, sin que tú se lo pidas, si Él te ama. Entonces, ustedes dicen, ¿para qué pedir, Padre? ¿Para qué ora? Para tener paz. Dios sabe lo que necesitas. Para tener paz. Por eso estás orando. Él, si tú sabes lo que tus hijos necesitan, no se los vas a dar. ¿Qué padre serías tú? Si no les darías lo que ocupan. Dios sabe lo que ocupamos. Y Él nos da. Nosotros orramos para tener paz. No para tener respuestas. Yo quiero que me responda. Te está respondiendo cuando te da la paz. Pero tú, ocupado todo el tiempo, buscando que te resuelva, resuelva todos tus problemas. Ustedes, ya estoy yo harto de tantas veces. Quiero un milagro. Quiero un milagro. Los milagros ya están. Solo no los reconoces. Si Dios está en mi vida, ese es el mayor milagro. Ya tengo el milagro que ocupo yo para estar satisfecho en medio de todo lo que estoy pasando. No ocupo milagros porque el milagro ya lo tengo. Y ese milagro de la presencia de Dios es lo que me llena de paz. En medio de todo lo que estoy pasando. Aquí venimos a la Eucaristía. Por eso se llama la misa de sanación. ¿Por qué se llama misa de sanación? Porque aquí Cristo viene en persona mía. Y en un ratito, yo como Cristo, tomo el pan en mis manos. ¿Y qué voy a decir? Este es mi cuerpo. Quebrado por ustedes. ¿Y qué dice la Biblia? Cristo, antes de dar el pan a sus discípulos, convertido en su cuerpo. ¿Y quiénes somos su cuerpo? Nosotros, ¿cuál es el cuerpo de Dios? ¿Quieres ver el cuerpo de Dios? Mírate ahí donde estás. Tú eres el cuerpo de Dios. Él no tiene otro cuerpo menos que el tuyo. ¿Y qué hizo Cristo con su cuerpo en la última cena? La quebró, ¿no? La partió, dice la Biblia. Por eso, estás así partido. Ahí donde estás, mírate. La tienes partida. La vida, ¿no? ¿La tienen partida ustedes? ¿La tienen partida o no? Su vida, estoy hablando de la vida. ¿La tienen partida? ¡Claro! Eso se llama la vida. Con los problemas y los sufrimientos y las enfermedades y ahorita con este coronavirus y todo de lo que padecemos con las depresiones, con las traiciones, ¿no? Con todas esas personas celosas, con todo eso, obviamente estamos partidos. Pero, ¿dónde viene mi paz en esta vida? Yo, como cuerpo de Cristo, partido. ¿Dónde viene mi paz? ¿De dónde viene mi paz? Que aunque estoy partido yo, Él me bendijo. Eso es lo que hizo. Con su cuerpo, lo partió. ¿Ah? Estamos nosotros partidos, pero estamos bendecidos. ¿Qué quiere decir bendecido? Lleno de paz. Cuando yo bendigo algo, lo lleno de paz, de alegría. Lo lleno de Dios. Algo bendecido es algo lleno de la presencia de Dios. Yo estoy bendecido. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Aunque roto, aunque partido, aunque quebrado, aunque lastimado. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Está en sus manos. Que Cristo tomó el pan en sus manos. Entonces yo, aunque partido, aunque tengo cáncer, estoy en sus manos. Por eso puedo tener paz yo en esta vida. Porque estoy en sus manos. De eso se trata. Entonces, ¿para qué nosotros tengamos la paz? Estamos solicitar estar libres nosotros de todas esas angustias que vienen del mundo. Tú estás solicitando estar libre de problemas, obstáculos y sufrimientos. Pero no es de eso de lo que se trata responder a la oración. Responder a la oración. Se trata de la paz en medio de todo lo que estoy pasando. Puedo tener yo adicciones, depresión, cáncer, coronavirus a mi alrededor, enfermedad y muerte. Pero puedo estar en paz. Paz. La oración no promete respuestas. ¿Qué promete la oración? La paz. ¡Paz! Pues no es de eso que dijo Cristo cuando regresó, escuchamos nosotros hoy en el Evangelio. La paz esté con ustedes. No la paz que da el mundo, sino mi paz. Que mi paz esté con ustedes. Esa es la paz que nosotros anhelamos tener. La gente te mirará tan preocupada que ellos están preocupados y te mirarán a ti y no entenderán por qué puedes tú estar riéndote y con una sonrisa y gozo y alabando a Dios. No entenderán porque ellos no tienen lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que hay que tener? A Cristo. Te llamarán un fanático de Jesús. Pero tienes alegría y ellos pueden pensar lo que quieran. ¿Qué te importa que dice la gente? ¿Te pagan los biles? ¿Acaso están viviendo lo que están viviendo? ¿Acaso ellos viven tus problemas y tus sufrimientos? ¿Qué te importa que digan? Que digan lo que digan. Siempre van a hablar. No eres una monedita de oro para caer bien a todos. ¿Qué te pasa? Al único que debes de dar cuentas y agradar es a Dios. ¿Ustedes creen que yo les pudiese predicar como les estoy predicando? Si a mí me importaría que dice la gente. Mientras que yo le estoy dando satisfecho a Dios y lo siento en mi corazón y estoy en paz. ¡Eso es lo que cuenta! Y todos ustedes todo el tiempo pensando. ¿Qué dirá chinta? ¿Qué dirá ch... ¿Qué dirá chencha? ¿Qué te importa? Esas lenguas largas siempre van a hablar. Nunca se les va a quitar lo pedoro. Nunca. Siempre van a andar de pedoras, mitoteras, chismosas. ¿Y tú? ¿Qué te importa? Pero por dentro tenemos que tener la paz nosotros. Un estado mental que se transfiere al corazón. ¿Ah? Esa es la sanación. ¿No? Miren ustedes. Déjenme decirles nomás. Yo después de tantos años ya en el sacerdocio. Ya llevo diez años. ¿Ok? Y una vez estoy yo en una reunión con sacerdotes. Y estoy sentado en una mesa. Y tras uno por uno empieza a hablar y a decirme. Bien. Pues nosotros escuchamos que tú dices chistes. Y nosotros escuchamos que tú haces las misas largas. Y nosotros esto y nosotros el otro. Y yo ya sabes que no podía más. Me levanté y dije. Mirando a todos ellos. Y dije. Miren ustedes. ¿Qué culpa tengo yo? De ser joven y bello. Y ustedes viejos y amargados. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Ah? ¿No? No odien. No odien. Feliciten. ¿Ah? Les gustaría tener lo que tengo yo. ¿Ah? Es lo mismo la gente que habla de ti. Que te llaman lo que llaman. A ti que te importa. ¿No? Ellos pueden aparentar que tienen todo. Pero no tienen nada. Como tú tienes todo teniendo a Cristo. Ellos que vivan sus apariencias. Y que vivan fingiendo. ¿A ti qué te importa? Mientras que tú tienes paz en tu corazón. La paz y la alegría. Se aprenden. No a través de un libro. Sino a través de la experiencia. ¿Ah? ¿Ah? Por todo lo que yo he pasado. Y eso es lo que Dios está utilizando ahorita este tiempo. De enseñarnos. A cómo vivir en la paz. Siento pena por cualquier persona. Por cualquier persona. Que nunca haya pasado por nada. Porque es mi pasado. Y todo lo que yo he pasado. Que me llene hoy de paz. Debido al pronóstico. Que viene por mi fe. Que todo eso nomás es una pena. Por todo lo que yo he pasado. De ser un inmigrante. De venir de una casa. Un hogar roto. Por el divorcio de mis papás. Que me hacían bullying cuando yo estaba en la escuela. Que se burlaban de mí. Que pesé 325 libras. Que por poco me botaron del seminario. No, porque no era esto o no era el otro. ¿Ah? Todo eso me ha enseñado en esta vida. Por todo lo que yo he pasado. Todo eso me ha enseñado. Y ha servido. Como experiencia. De que ya he pasado por cosas. Y mucho más fuertes que esto. Y como he pasado por algo. Esto nomás es una parada. Porque viene mi destino. La paz. No es la ausencia de problemas. Es la convicción del resultado debido a la experiencia. Y mi pronóstico se basa en mi pasado. A través de las valles y colinas. Que ya he caminado. Y fue la gracia que me trajo hasta ahora. La gracia de Dios. Jesucristo. Ahora. También esa gracia. Me llevará adelante. Y la paz. Sucede cuando estoy pasando por cosas. Estoy en paz. No me puedo levantar si no me he caído. ¿Ah? Esta es una caída. Pero nos vamos a levantar. No es la última parada. Como dice Paquisa. Paquita. Paquis. No. Como dice ella. ¡No! Pablo dice. Ustedes no van a escuchar a ninguna Paquita. Van a escuchar a Pablo. Paquito. ¿No? Escuchen a Paquito. No. 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 Escuchen a Paquito. Cristo. Quien vive en mí. Y yo puedo todo. En aquel. Y con aquel. Que me fortalece. Amén. ¡Uh! ¡Uh! En aquel.